Porque yo ahora sí, si cuando tú te fuiste no pensaste en mí Tú me dijiste adiós sonriendo y yo partí Dijiste que era poco lo que yo te di Porque yo ahora sí, si en el juego del amor yo no fui del leal Jugaste haciendo trampa, haciéndome tan mal Y me dejaste al borde de un abismo con tu egoísemo Y ahora llora, pidiéndome volver de cualquier forma No sabe que aquí dentro de mi pecho existen marcas de su abandono que quita el sueño Y ahora llora, no sé si está llorando de verdad Dice que está muriendo de nostalgia Amor así, mejor al fin que tener su amor por piedad Porque yo ahora sí, si en el juego del amor yo no fui del leal Jugaste haciendo trampa, haciéndome tan mal Y me dejaste al borde de un abismo con tu egoísmo Y ahora llora, no sé si está llorando de verdad Y ahora llora, pidiendo por volver de cualquier forma No, no sabe que aquí dentro de mi pecho Aún existen marcas de su abandono que quita el sueño Y ahora llora, no sé si está llorando de verdad Dice que está muriendo de nostalgia Amar así, mejor al fin que tener su amor por piedad ¿Y por qué llora así?